Mario Alberto Pacheco, El Gacho Afortunadamente pude estar en el nacimiento de mi hijo y ahora sí ya no hay más mentiras, esto lo voy a hacer por ellos Desde la ciudad de Chicago él es Mario Alberto Pacheco, El Gallo Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Se encienden mis ganas por volverte Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que este momento se quede grabar en mí para siempre Qué hermosa experiencia Tenerte a mi lado ¡Era! ¡Ánimo! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias ¡Morito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy! ¡Muy bien! ¿Qué patanto? No exageres No es fácil, ¿eh? Lo que mi compa acaba de hacer Tampoco es así como que enchilame otra, ¿no? Te puedo ver en una banda que esté pegando Y festejes Te va a decir que es una banda de delincuentes o algo así ¡No! ¿Sí o no, garza? No, bien Me parece bien Mire, que dominio del escenario Yo le voy a dar a usted un 10 Gracias Este... Sangre liviana, como le hicimos en el rancho Un 10 esote ahí ¿Por qué? Cantó la canción 1-8 ¿No lo hizo mal? 9, don Cheto 9 Estas son mis boletas, señor Es 1-8 Una de dos ¿Lo puede mejorar o he escuchado otras versiones? Ahí ustedes, cójala No, pues la mejoramos La mejoramos Está bien, como que era Aquí porque dice carita, 10 Salam, 10 Sonrisa, sonrisa, 10 Cuerpo, 10 Pantalón apretado Le falta Ya no te quedas valiente No, te quedas una chica más Última pregunta Antes de que te vayas ¿Te perdonó tu mujer por haber venido cuando estaba ya medio a punto de dar a luz o no? ¿O la neta? La neta, ando todavía trabajando en eso porque sí fue una cosa muy delicada Yo creo que cualquier mujer, la mentira pues nunca es buena ¿Te enojarías si hubieras venido con alguna otra morra? Pero viniste solo, ¿no? Sí, yo vine de solapa Vine solo ¿Qué? Por ahí están Por ahí están unas amigas que vinieron de Las Vegas ¿Unas qué? Unas amigas que vinieron de Las Vegas Ni lo digas al aire, hermano No, es muy importante que vengan desde tan lejos a apoyarlo a uno Se los agradezco mucho y Dios las bendiga, muchas gracias Está bien decir, no, pues unas seguidoras o unas personas que me apoyen en mi carrera La palabra amigas es un cerillo que estás encendiendo una bomba Compárenme, me hubieran aconsejado porque ya la regué puesta No podemos retomar En edición, ahí por favor, háganme paro Atorado, 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 gracias mi vida Gracias, hasta luego Gracias ¡Vámonos! Bésima palabra Vengo solo, pero vinieron unas amigas de Las Vegas Y no las vegas Solas, y son cuatro Tres 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 y cuatro con usted No lo respetan ya nadie Ya no me respetan nadie, hijo de la Héctor Silva del Castillo, El Regio Yo dejé Monterrey, Nuevo León, solo por venir a perseguir mi sueño Aquí ya tengo talento, mucho talento Dejando allá a mi familia, mis amigos, mis abuelos, que los amo Y si volviera a nacer, te volvería a querer Cantas bien bonito y me encantaría volverte a ver en cuartos de final Para esta ocasión escogí una canción que yo creo que va a impactar Y especialmente al señor Pepe Alza Héctor Silva del Castillo, El Regio Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú, como si nada Ese que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Gracias Ya se te fue la güera Por andar aquí y de aquí a allá Un lado o en otro corazón Héctor Sí sabías que la canción es de Pepe, ¿verdad? Claro que sí ¿Por eso la elegiste? Fíjate que esa canción tiene historia Porque a mi abuelita le gustaba mucho ayer en Monterrey La escuchaba, la escuchaba y quería que yo me la aprendiera Me la aprendí Yo no sabía que era de Pepe Hasta que llegué acá Le empecé a escuchar y dije Bueno, la quiero cantar Le estás diciendo a Pepe que es vieja No, no, no No importa, tengo la edad que tengo No, no, no Tu abuelita No, no Pero no, no, no O sea, la abuelita fan de Pepe No, no, no Qué padre No, padrísimo No, usted sabe que no es así No, compadre por tema Es una canción que me gusta mucho Y bueno, con todo respeto Fíjate que la cantaste muy bien Me gustó mucho Me gustó bastante la versión He escuchado montones Pero muchos, muchos aquí En muchos países de Sudamérica En República Dominicana Gracias a Dios Pero esta me encantó Te lo digo Muchas gracias Yo para ser honesto contigo y con todos los demás Cuando empezaste Yo escuché una nota bien rara y me asusté La primera La primera Fue como, ay, de volar Dije, vi Pepe la poner fuera Estaba más asustada Pero ahí sí escuché y me dije Es que como está muy pronto a la entrada Estaba yo así escuchando el tono Y titubeé un poquito ahí Y cuando está muy pronto a la entrada Titubeé a uno Pero luego como que dice Vámonos Ya, en cuanto a las canciones, señoras Vamos con la bella coqueta Que se encuentra ahí con familiares Amigos de usted De Héctor Silva Con mi prima, Héctor A mí sí me gustaste Venta Guapa Ahora me hablan muy bien de ti Pero también me dicen que hay alguien muy especial Que ya no está Y que extrañas mucho ¿Es así? Sí, así es Así es mi mamá Mi mamá que se fue hace seis meses Y bueno Esta presentación Se la quería dedicar a ella con mucho cariño Porque hace una semana Fueron a dejar sus cenizas a Cancún Porque ella siempre quiso Que sus cenizas estuvieran en el mar de Cancún Entonces pues va para ella esta presentación Con mucho cariño Mi suegrita La voy a extrañar Coqueta Te vas a calmar ¿O qué? Pues contigo Hombre Oiga amigo Héctor Bienvenido Este es el segundo de la noche Ya tuvimos una muy buena impresión Ahorita con Ani Con usted también Se está poniendo muy bueno este Nos vemos en un rato más Muy malo Muchísimas gracias Porque qué vamos a hacer con tanto talento Conchete Qué vamos a hacer con tanto talento Vale Yo lo miro a él bailando canciones muy movidas De Ricky Martin No, no empiecen Corrido Chacas De veras Unas celadas con el compacho Arecuado Se le dirán bien a la camarada ¿No? Despedido como director artístico ¡Compárense! 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 ¡Compárense!